Voy a intentar no convertirme en lo que critiqué en su día, ¿vale? Voy a hablar de la forma más objetiva posible después de 7 meses dedicándome de forma principal a este juego, que me ha encantado, que me encanta y que, por desgracia, a mi forma de ver no da más de sí. Y, insisto, no quiero hacer que la gente deje el juego. Si te gusta, disfrútalo. Yo, personalmente, me he cansado. ¿Esto significa que voy a dejar de jugar? No. Esto significa que dejo totalmente de confiar en la empresa, que ya de por sí, pues, muchas razones para confiar no nos estaba dando. Y es que después de... Voy a mirarlo. Voy a mirar cuándo salió nuestro querido amigo Bakugo, porque después de todo ese tiempo... Va a sonar como siempre un vídeo mío. Ah, no, no ha sonado. Perfecto. Maravilloso. Después de todo ese tiempo sin ningún personaje nuevo, no hay nada. No hay nada. Sencillamente, no hay nada. Hace más de un mes. A ver, vamos a verlo. Bakugo hace un mes. Salió exactamente el día 2 de diciembre. Estamos a 2 de febrero. 2 meses sin absolutamente nada. He jugado este juego desde que salió. Me lo he pasado muy bien. Me lo sigo pasando bien realmente jugándolo, pero no hay motivo para seguir jugándolo teniendo en cuenta que no hay nada que hacer. Y esto es algo que me pone bastante triste. Sí, bueno, ahora con el nivel 70, ahora tenemos que subir de nivel. Cuando subamos de nivel, podremos completar la historia y subir a nuestros personajes a un nivel más alto. Ahora los eventos Time también tienen una dificultad extra. Y es que, pues bueno, para quien no lo sepa, pues ahora con la entrada del nivel 60 hay un nuevo tier. Entonces, pues bueno, los eventos Time tienen una mayor dificultad. Hay algunas personas, incluso los más iguales que no son capaces, esto me lo dijo ayer Russell, que no son capaces de pasarse las dificultades más altas del Mod Contest. Pero personalmente a mí esto me da igual. O sea, una de las cosas que llaman la atención de este juego es, pues bueno, la jugabilidad, lo divertido que es jugar con cada uno de los personajes y lo distinto que se siente cada uno de ellos, ¿no? Si no me sacas nuevos héroes, para mí, no tiene ningún tipo de sentido seguir jugando. Para mí. Yo, después del día de hoy, voy a desinstalar de mi teléfono móvil. No significa que no lo voy a dejar de jugar, yo lo sigo teniendo en un emulador y seguir entrando, seguir haciendo las diarias, porque al final cuesta literalmente 10 minutos hacer las diarias. Pero después de la actualización de hoy, en la que no hay absolutamente nada, no voy a seguir jugando a este juego. Ya está. Se acabó. Estoy cansado. Yo creo que ya se han reído de mí bastante, la verdad. No hacen las cosas bien. No hacen las cosas bien y esto, pues bueno, se ve por aquí. Endeavor. Un personaje que ha llegado ya cuatro veces, como All Might o algo por el estilo. Y era lo que esperaba. Sinceramente, es que no os voy a mentir. Era literalmente lo que me esperaba. No se anunció nada, no salió absolutamente nada y eso significa que no iban a sacar nada nuevo. Así que, otras dos semanas, lo cual convierte la espera de dos meses a dos meses y medio hasta que salga un nuevo personaje. Dije, si sale Endeavor, le voy a tirar todo, porque tal, pa' qué. Y además Endeavor es un personaje que SS cunde mucho. Y por si no lo sabéis, puedo venir aquí, ir al mall, ir a Shardshop y hacer esto. Comprarme un dupe entero. Lo cual está bastante bien, porque en el momento en el que me salga uno, puedo convertirlo en SS. Pero, ¿sabéis qué? No lo voy a hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Para rankear más en un modo de juego, para hacer tal. Es que no es lo que busco yo en este juego. A lo mejor hay gente a la que le está gustando lo que está sucediendo y le viene muy bien que vuelva Endeavor, etc. Pero yo, para mí, no es lo que busco. O sea, sencillamente no es lo que vengo buscando al juego y no lo voy a disfrutar. Así que, por lo pronto, por mi lado, yo seguiré atento, pero ya no espero nada. Ya no espero nada. Así que, sin más. Lo único nuevo que hay. Nuevo login. Bueno, lo único nuevo. El banner de Endeavor y un nuevo login. Nuevo login en el cual nos van a regalar trajes de los personajes de Año Nuevo. Lo van a regalar, entonces, el de Bakugo. Cuando en las noticias del Twitter... Voy a revisar de un segundito. Pero juraría que en las noticias del Twitter dijeron o enseñaron que iba a salir Todoroki. ¿Puede ser? Bueno, lo estoy inventando. Creo que no. Tenemos un vídeo. Ahora lo veremos. Vale, no. En la europea pone Nabucubo. Y en la americana... A ver, por curiosidad. Vamos a ver si por curiosidad en la americana sale otra cosa. Sí, en la americana sale Todoroki. Es increíble. Bueno, pero al día siguiente... Es que es increíble. Es realmente acojonante. Mirad esto. Publicación de ayer. Hace 14 horas. Hemos llegado a los 10 millones de descargas. Que son bastante descargas, por cierto. Te dicen, no, vamos a regalar personajes. El login empieza mañana. Todoroki. ¿Qué login hay? Es como, tío. ¿Podéis dejar de cagarla? Es realmente increíble. Y bueno, aquí tenemos exactamente la misma publicación del servidor europeo. Y vamos a revisar esto. ¿Por qué no? Vamos a revisar esto. Voy a quitar la música. ¿Dónde puedo quitar la música? Por aquí. Aquí. Vale. Quitamos la música y vamos a revisar esto. Para ver qué es lo que nos encontramos también por aquí. No lleva la lanza por ahí. Son los personajes para, por si acaso, pensáis que es otra cosa. Son simplemente skins. En fin, dice que nuevas skins vienen en febrero. Tiempo, momento para vestir y preparar a nuestros personajes para el siguiente capítulo. Las skins están chulas. Está guay el diseño. El hecho de que sea por la celebración del año nuevo chino. Está bien. Pero no es contenido. O sea, no es contenido. Si me metes esto con algo más, lo aceptaré. Pero no es contenido. No sé si hay alguna de ellas que se tenga que comprar. A ver, vamos a revisarlo. Top up. Estará por aquí. Supply pack. No creo que esté por aquí. Permane pack. Time pack. Ah, aquí está. Mira. El traje de... El traje de Momo se compra. El traje de Tokoyami se compra. Y los demás no. Quizá los demás nos los regalan. Por lo pronto hemos visto que nos regalan el de Bakugo. No sé si meterán, yo que sé, algún evento o algo por el estilo en el que se puedan conseguir el resto de trajes. Pero hemos visto que nos regalan el de Bakugo, ¿no? El de Bakugo quedaría el de Todoroki, Deku y Uraraka. Que están bastante chulos. Pero, bueno, como os mencionaba, pues no es lo que... No es lo que por lo menos yo voy buscando. De Time Events. Y si nos vamos, por ejemplo, al de Bakugo, que es el que nos van a dar garantizado. A ver, vamos a revisar. Es este. Está chulo el traje. Está gracioso. Está bien. Sin más. Y si nos vamos al de Momo, nos debería redirigir directamente a la tienda, ¿verdad? Ah, pues no. No nos redirige a la tienda. Pues bueno, que sepáis que este se compra. Este y el de Tokoyami los podéis comprar. ¿Recomiendo comprarlos? Obviamente no. Vale. Creo que la duda ofende. Pero por si acaso... Por si acaso alguien está tan loco como para preguntarlo. No. No recomiendo que compréis esto. Siempre fueron bastante pochos. Estadísticas te dan 1% ataque y 1% defensa. Al final este tipo de trajes son cosméticos. Ya está. Simplemente te dan un poco de stats. Por yo que sé. Por... Porque den algo. Pero lo principal es que son cosméticos y ya está. Así que sin más. Pues ya está. Yo por mi parte... Ya... Porque no hay nada más por aquí, ¿no? En Time Pack... Tenemos a los dos. 27 días. Yo por mi parte ya. Me lo he pasado muy bien. Me parece muy divertido. Pero yo el juego lo desinstalo. Y si en algún momento... Vuelve a salir algo... Que realmente... Me apetezca. Pues... Lo volveré a instalar. Pero por lo pronto... Hasta aquí... De hecho lo voy a poner por aquí para que lo veáis. Voy a... ¿Puedo esconder? Supongo... ¿Me puedo mover yo? Nada. Da igual. Puedo moverlo. Aquí lo tenéis. Por lo pronto yo... Me despido de este juego. No pocas. Me he esforzado un montón. He hecho todo lo que he podido. Literal. Me he esforzado bastante por este jueguito. Pero es que no... De donde no hay... No se puede sacar. Así que... Seguiré atento. Seguiré... Pues bueno... Pendiente a ver si sale algo interesante. Pero por mi parte... Se acabó. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así... Dadle un pedazo de like. Que se agradecería un montón. Gente... Muchas, muchas gracias por el apoyo. Durante estos meses. El inicio de este juego fue increíble. Luego... Creadores de contenido lo boicotearon a más no poder. Y a raíz de eso... Pues bueno... Ya se han cargado solo la propia empresa. Es lo que... Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Direct還有 noticias de información. Sí. No? 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 Sí. No? No?